¿Ubicas el mecanismo de defensa al fin que ni quería? Bueno, es lo que el ego hace para convencerse a sí mismo de que ya no quiere eso que quería, para protegerse del dolor de seguir persiguiéndolo, ¿verdad? Porque no se cree capaz de conseguirlo, lo ve muy lejano. Bueno, lo mismo aplica cuando decimos cosas como el dinero no lo es todo, la pareja no lo es todo, es que el físico no lo es todo. Definitivamente esas cosas no lo son todo. Y sin embargo, nos damos cuenta que el lugar desde el cual a veces lo expresamos es desde un lugar de lo veo tan lejano, lo veo tan tardado, doloroso, difícil de conseguir, que mejor me convenzo a mí mismo de no quererlo. Hay que hacer una distinción enorme, porque si puedes decir el dinero no lo es todo y sin embargo estoy buscando crear una relación abundante con él para que fluya a través de mi vida. La pareja no lo es todo y sin embargo me gustaría tener una relación en abundancia con alguien, una relación bonita. El físico no lo es todo y sin embargo me gusta cuidarme, me gusta ejercitarme, me gusta peinarme. Yo no, ¿verdad? Pero ya me entiendes, podemos cambiar el patrón de lenguaje en nuestra psicología en lugar de tratar de convencernos de que no queremos las cosas. Decir, sí, son cosas que prefiero, no las necesito tener, pero me encantaría tenerlas y cambia la energía con la que hacemos las cosas y favorecemos nuestras probabilidades de conseguirlas. ¿Qué opinan de eso, Rockstras? Cuéntenme. ¿Qué opinan de eso, Rockstras? Cuéntenme.